Vos Martín Fernández Cruz, está del otro lado el diputado Rodrigo de Loredo. De Loredo, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasuya y Agustina Girón y todo el equipo los saludamos. Yo sé Luis, ¿cómo estás Agustina? Un gusto escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estuvo el presidente en Córdoba. Primero preguntarle por eso, ¿no? ¿Cómo lo vivió en una de las provincias o en la provincia que más respalda a Javier Milei, como la cordobesa? Bueno, lo vi bien. Me pareció práctico que el gobierno insista con esto de mayo. La verdad que ahí el gobierno sale a reducir, digamos, una cuestión actitudinal que tiene, que es positiva. Porque para eso yo creo que la expectativa que se tenía con el pacto de mayo, tal como se había planteado originalmente, no se sucedieron. Es decir, la presencia de la totalidad o de una gran cantidad de gobernadores para ponernos ya en esta instancia de acuerdo a reformas estructurales en el largo plazo. Por diversos motivos se cinza, se pincha. Sin embargo, el gobierno tiene la actitud de decir, bueno, lo mismo vi de Córdoba. Transformo esto en otra cosa que terminó siendo un acto con presencia institucional como la nuestra. En ese sentido yo lo vi acertada la decisión. Segundo, en esta misma mirada práctica del gobierno me pareció que el discurso fue constructivo. Fue un discurso que advierte la necesidad de que salgan estas herramientas que nosotros en Diputados se le hemos aprobado y velozmente. Entonces me parece que no tener una prédica como se ha tenido en otra oportunidad un poco agresiva para con distintos actores me parece que es conducente a los objetivos que necesita el propio gobierno. Y tercero me parece, Luis, que está también un aporte que lo celebro, que pasar, digamos, del kirchnerismo que era látigo y chequera a una dinamita que era un poco látigo solo, pero viste que un poco se hacía así, a una instancia en la cual haya un incentivo. Si querés ponerle una zanahoria en el buen sentido de la palabra, decir, sí, mientras antes salgan las leyes bases, vamos a poder, y en el compromiso del gobierno, iniciar un proceso de rebaja impositiva. Yo no tengo más que celebrarlo y se lo dije al presidente porque después tuvimos una instancia de tomar un café con él y Karina, yo con juez, y se lo hice saber, me parece muy positivo, digamos, ese compromiso del gobierno. La ley bases, ¿en qué instancia está usted? ¿Usted qué cree? ¿Y cómo está también el radicalismo en relación con la ley bases? ¿Vio que una cosa es lo que dice usted, lo que dice Cornejo, y otra cosa es lo que dice Martín Lustó? Bueno, evidentemente, el radicalismo tiene como dos miradas, que son públicas, legítimas. Pero está todo mal entre esas dos miradas, porque son absolutamente contrarias, hoy por hoy. No sé en qué tiempo irá a salir en el Senado, porque tengo diálogo con los senadores, hablo seguido con el presidente del bloque, pero no conozco el detalle de cuándo irá a salir, Luis. Sí creo, y se lo dije también al presidente, se lo he dicho a varios representantes del gobierno, que el gobierno carece de funcionarios que estén explicando estos textos legales que nosotros hemos aprobado. Bueno, de mi parte, ¿qué me sucede? Me sucede que cuando yo me tocó argumentar casi en el cierre, en el cierre literal de este proceso donde en diputados aprobamos la ley base, la parte final de mi argumento discursivo es una de naturaleza política, que es, bueno, ya no hay más excusas, la suerte esté echada, acá tienen las herramientas, tipo no nos echen la culpa a nosotros, ¿no? Pero eso la verdad es que es un razonamiento que avalo, porque lo he dicho, que es de naturaleza política, pero la verdad es que yo estuve 15 minutos argumentando por qué nosotros aprobamos la ley base. Y aprobamos la ley base porque creemos que, no solamente desde esta lógica, acá te doy la herramienta, tipo no me echen la culpa. No, no, la aprobamos porque creemos que después de reformas que hemos aplicado a la misma, salen buenos textos legales, Luis. Están bien. Tú debes ser factible, pero están bien. Ahora, Rodrigo, en este sentido... Y veo que hay falta argumentación que defiendan las cosas. Entonces, en cada tópico vas al hidrocarburífero, digamos. Salir de barriles criollos, precios pisados, que nos quedó la balanza energética, que tenés una transición energética y al final la pobreza de nuestro pueblo se sustenta sobre la riqueza de un suelo no explotado. Tiene 100 años esa discusión. Entonces, hay que ponerlo sobre la mesa. Lo mismo pasa con el RIGI, que ahora se lo polemiza tanto. Pádez suyo que Argentina está comprando una credibilidad que no tiene. Pero vos mirás el país vecino con la misma longitud cordillagrana de Chile, que exporta 55.000 millones de dólares en exportaciones mineras y nosotros 3.500 con 60% de pobres. Y no veo que con fuerza se estén argumentando, se impone la versión cristinista de que esto es un neocolonialismo que vienen los españoles a llevarse el oro. Ahora, Rodrigo... Una boludez. ¿Con qué crees que tiene que ver esto? Vos decís que no hay gente del gobierno que vaya a argumentar las cosas al Congreso, entonces se impone no la versión de uno de los gobiernos, sino otra. ¿Con qué tiene que ver? Y a los medios también. Bueno, pero ¿con qué tiene que ver eso? ¿Con falta de gestión? Se lo he dicho, son pocos. Son pocos al punto de que va a poseer el Senado y da cuenta que hay 1.700 funcionarios que se sostienen y que son del tinerismo. Son pocos, hay improvisación, los que están son nuevos, no tienen solvencia argumentativa, no sé, no sé qué decirte. Pero siento que hay un vacío. Yo defiendo lo que nosotros hicimos y lo vamos a volver a hacer. Me vienen con temas de delegaciones. Yo era ascripto de Derecho Constitucional con el Antonio María Hernández. No hace falta que me expliquen que todo instituto delegativo tiene su polémica, digamos. Pero vos lo tenés que poner en una cuadratura de razonabilidad, de sensatez. ¿Cómo que han tenido más roles emergenciales y delegaciones los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Alberto, de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri teniendo mayorías parlamentarias que este gobierno que tiene una presencia parlamentaria muy exigua? Por eso aprobamos delegaciones. Me explican que blanqueo y moratoria premian a los incumplidores. Obvio, no son buenos institutos. Pero todos han tenido moratoria y blanqueo, no se lo va a dar este gobierno. Y así cada tópico. Entonces, me parece que falta una presencia más contundente en defender que esta ley va a hacer. Aparte, como bien se dice, pero acá las culpas son compartidas. En seis meses no sale una ley, bueno, las culpas son repartidas. Yo ese sallo no me lo pongo porque nosotros rápidamente reformamos todos los textos. En enero se tendría que haber aprobado esto. Y se sigue hidratando el tema. La última, Rodrigo de Loredo. ¿Alguna reflexión, alguna opinión sobre el procesamiento al intendente más poderoso de la Argentina, Fernando Espinosa? Bueno, que se evalúa hasta las últimas consecuencias y como ha pasado en reiteradas ocasiones, se pone en evidencia la doble moral, el doble discurso que el kirchnerismo tiene para con estos temas. Y la politización de las agendas, como la agenda del género, por eso las terminan estropeando a todas las agendas. Cuando se las usa, se las extremiza, y se les da un doble estándar, critico cuando le pasa al otro, no critico ni reacciono cuando le pasa a uno, lo que termina sucediendo es que esas agendas terminan siendo estropeadas y terminan con una gran indiferencia social, o cuando no, con una reacción en el otro extremo. De Loredo, gracias por la nota. Gracias, Luis, gracias, Agustina. Un abrazo. Rodrigo De Loredo, diputado nacional del radicalismo. Antes de despedirnos, Martín Fernández Cruz, tenías la bomba, la bomba de las 10 y 50. Vamos a calificarla a la bomba.